¿Cómo surgió este viaje tan largo? No, desde ya el placer es mío de poder visitar nuevamente esta casa que ya la considero de todos, de todos los artistas y de toda la gente que tiene algo para contar la importancia de los medios en la comunicación de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias. Si es así como vos decís, vamos a estar en los próximos días, vamos a estar participando del festival denominado Koskin en Japón. Gracias a la invitación de Gisela Méndez Ribeiro, una gran cantante, una amiga y una gran gestora cultural también de la provincia de Corrientes, que fue invitada a participar de este evento. Y bueno, nos extendió la convocatoria para acompañarla, digamos, en la banda musical, junto a Martín Sandoval en guitarra y Gonzalo Aguirre en la percusión. Además de, bueno, ya otra serie de presentaciones también en otras ciudades como Fukuoka, como Nagoya y en la ciudad de Tokio. También junto a su grupo y otras presentaciones más. El día 11 de octubre vamos a estar también realizando una disertación, una conferencia de caracterización sociocultural de nuestra región. Como para, bueno, como vos decías, presentarnos ante un público tan diferente, con características culturales tan distintas a la nuestra. Contarle un poco de lo relacionado al chamamé y al mate como dos ejes fundamentales de la cultura de nuestro nordeste argentino. Con una profunda raíz popular, donde, bueno, se mezclan una serie de elementos históricos, sociales, económicos también, por supuesto. Y que, bueno, eso va a ser el día 11. También supongo que el tango va a estar presente en esta exposición en Japón, ¿no? Bueno, seguramente habrá de, habremos de incluir por ahí algún tanguito de yapa, porque, bueno, como bien vos decís, mucha gente conoce mucho, a lo mejor conoce algunas cosas, algunos elementos de nuestro país en el exterior, justamente relacionados a Buenos Aires, al tango, o a elementos del noroeste o de Cuyo, no sé, la cordillera, el fútbol, el asado, el buen vino. Pero, bueno, muy poco es lo que se conoce con respecto a nuestra región y, bueno, queremos hablarles de nuestras cataratas, de nuestro clima tropical, de nuestros ríos, de nuestros esteros, de nuestro monte, como para que tengan un panorama completo de dónde estamos viniendo. Y, por supuesto, nosotros que venimos desde apóstoles, yo que me presento como apostoleño ante el mundo entero, representar también a nuestra provincia en esta gran oportunidad que, por supuesto, bueno, gracias a Gisela Méndez Ribeiro podemos tener. Además, una experiencia maravillosa y supongo que a los 4 o 5 años cuando comenzaste a tocar el acordeón, nunca te imaginaste que algún día ibas a estar en Japón representando misiones, nada menos. Y, bueno, son cosas que van surgiendo, ¿no? Creo que todo es parte de un proceso de construcción que uno va realizando todos los días cuando decide trabajar sobre el instrumento, cuando decide emprender una producción, participar con alguien en algún trabajo discográfico o acompañando a alguien en algún evento. Todo va formando, digamos, como una especie de acervo, ¿no? Un patrimonio personal que uno va enriqueciendo todos los días con el trabajo cotidiano. Y, bueno, creo que de alguna manera el reconocimiento siempre llega a estas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!